Una mañana más a Cholishow, hoy lunes 8 de junio, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos, bienvenidos mi querido Osvaldo, alias Chipi me han dicho por ahí, hoy día está ponchando por acá. Me lo dijo Raúl, me lo dijo Raúl. ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cholishow. Programón el que tenemos más adelante, la pelea en la que están involucradas, metidas, dos ex amigas. Todos compartieron el mundo de la cumbia y hoy comparten el mundo de los realities. Hablamos nada menos y nada más de Karen Dejo y Michelle Zoyfer. Esto tiene para rato y se dijeron la vela verde esta semana. Eso será un poquito más adelante, no se preocupe señor. Señorito, buenos días, ¿cómo está? Terminamos de tomar el desayuno y arrancamos. Sin más ni más le ponemos primero a nuestro taxi informativo del espectáculo, mi querido Empanagria. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tilsa Lozano, ¿estaría embarazada? Conversamos con ella el fin de semana, nos presentó su nueva canción que va para algunas, por ahí chapen la flor a quienes se sientan aludidas, que se llama Envidiosas. Sin más ni más, mi querido Chipi, ¡lánzala porque queremos verlo ya! ¿Tienes ocho semanas o no tienes ocho semanas de embarazo? Con unos kilitos de más y una sospechosa pancita, Tilsa Lozano reapareció públicamente para estrenar su nuevo tema, Envidiosas. ¿A quién se lo dedica? A ver, te digo, ¿a quién le dedicamos esta canción? ¿A quiénes? Porque yo creo que podemos hacer una lista de Envidiosas, ¿no? Yo creo que van a ser bastante las dolidas, pero al que le caiga el guante, que se lo chante. Para Olinda también podría hacer esa canción. Pero también para confirmar si era cierto ese fuerte rumor de que La Vengadora tendría ocho semanas de embarazo. ¿Pero últimamente tienes más apetito o estás más cansada? No sé, ¿más cansada? ¿Cómo me ves? Náusea, mareo. Claro. Sí, toma de mareo. Desmayo. Náusea cuando chupo mucho, no más. Mi corazón está lleno de amor y estoy hinchada. Tilsa apareció ante la prensa junto a su inseparable amigo DJ Peligro, pero esta vez tenía un brillo especial en su rostro. Se le veía más bonita que nunca, como que más maternal. Tilsa, tienes un brillo especial, está más bonita que nunca. Agradezela a mi maquillador. No, no creo. Me vería los ojos cuando está enamorada y que yo estoy enamorada y ya todos lo saben. Pero además estaba vestida con un apretadísimo vestido rojo que hacía notar un abultado vientre que no podía esconder ante las cámaras. ¿Acaso un bebé en camino? ¿Qué dice Miguel respecto a todas las especulaciones que hacemos nosotros sobre tu embarazo? ¿Qué dice él? Bueno, ustedes hacen especulaciones sobre todo hace años. Lo que pasa es que se diría de que él estaría emocionado por esa noticia. ¿Qué diría? Bueno, me imagino que si un hombre va a ser papá en algún momento tiene que estar emocionado. ¿Cómo que ha hablado? ¿Han conversado sobre esto? ¿Qué te ha dicho? La verdad que él no ve los programas de ustedes, no por malo, sino porque no le gusta la... ¡No! No, no le gusta la paranda. Pero tú sí lo ves. Aparte, él prefiere... Mira, yo le he dicho a él, especula y habla cosas que no te gustan, entonces mejor tú mira programas de política, otra cosa donde no hablen de mí. ¿Es lo más sano o no pelearon? ¿Cómo ver el embarazo? ¿Eso no es? Ya le dije que no. Gracias, te noto un pequeño gusto. Sí, es que estoy gordita. ¿Es solo eso? No, estoy gordita, estoy gordita. Yo cuando estoy feliz engordo. La sexy vengadora, acostumbrada como siempre a torear las preguntas de los periodistas, no podía escapar a esa inquietud que teníamos todos. ¿Dilsa Lozano estaba embarazada de su actual pareja, el empresario Miguel Hidalgo, o no? Todas las preguntas que quieran. Ya les dije que no hace mucho tiempo. Ya desde que me conocen me han embarazado. Porque ya tenemos certidum, ya. Sí, ya quieren... No se preocupen porque cuando sea el momento yo se los contaré a todos. No sé, permítanle presión que yo me dé el anillo de una vez. ¿No quieres primero el anillo y después el embarazo? No, no importa el orden. Lo que venga primero, lo que venga primero. Uno tiene que ser feliz. No sé por qué, pero nos cuesta creerte, Tilsa. Son muchas las señales y se nota que ha subido de peso. Además, el bichito de la maternidad parece que le está picando a todas las vengadoras. Claro, es una fiebre de embarazadas entre vengadoras. No, ya serían... ¿Y las vengadoras embarazadas? No, ya serían muchas coincidencias que hemos ido a hacer las inseminaciones. No, no, ya serían las vengabolas. ¿Qué serían las vengabolas? ¿Y a Yamín Pinedo que va a ser mamá? Bueno, ya se lo dije, ya la felicité. Yo en realidad, yo creo que la chiñita está feliz. ¿Qué sabes de Maricris? ¿Maricris también está en esa? Lo único que les voy a decir es que Maricris está muy feliz, está muy contenta, y que es una mujer maravillosa y que está pasando un muy lindo momento en su vida. ¿No les voy a decir nada más? Parece que sí son ciertos los rumores de que Maricris Rubio estaría en la dulce espera. Pero en fin, Tilsa tenía ganas de hablar de muchos temas y aprovechó las cámaras para defender a Jessica Newton, que la semana pasada recibió los certeros ataques de la modelo Olinda Castañeda. Jessica Newton, tiene bastante cariño, parece. La tía cirugías. ¡Sí! ¡Bien! Yo creo que la verdad Jessica Newton es una dama, es una señora con muchísima trayectoria, y yo creo que uno, no voy a hablar a terceras personas, voy a hablar en este caso de Jessica Newton, que merece todo el respeto, no solamente de mí, sino de todos los peruanos, por la gran trayectoria que tiene. Ya entiendo por qué la señora es fanática de Tils. Buscas en la web y encuentras que fue amante de un gerente de Aerocontinente. Es una señora que tiene familia, que está casada, que tiene sus hijos, y yo creo que hay que respetar, ¿no? Y sobre todo todos los logros y los triunfos que ella tiene. ¿Crees que Olinda se accedió con sus comentarios? No voy a hablar de personas que no conozco. Para nada Tilsa Lozano quería referirse a su archienemiga Olinda Castañeda, pero sí lo habría hecho a través de un tuit en alusión a ella. Es difícil de creer, pero sí es más fea por dentro que por fuera. ¡Flop! Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Tilsa Lozano, la peinadora. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tú eres una envidiosa Así te envidia, sube la mano Así te envidia, sube la mano Así te envidia, burrata ilusa Todo el Perú sabe que eres una envidiosa Tilsa Lozano, que ahora les canta a todas las envidiosas, se despachó con todo. Pero sobre su supuesto embarazo aún tenemos dudas. ¿Acaso solo está subidita de peso o se trata de una verdad que podría confirmarse en las próximas semanas? Ya veremos si continúa creciendo esa bultada pancita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mi querida Tilsa Lozano. No sé, tú siempre jugando ahí a la incertidumbre, ¿no? Ante que sí, que no. Para empezar estás guapísima, como siempre. Un besote para ti desde aquí, a Montserrat también. Pero déjame decirte que tienes un brillo especial en los ojos, un semblante totalmente distinto que solo lo tienen las madres, mi querida Tilsa Lozano. Tiene su barriguita ahí, tiene ahí un gordito. Pero si se dan cuenta, Tilsa, toda la entrevista ha estado con las manos acá cruzadas. Nunca dejaba ver mucho más. Cuando a ella siempre le gusta mostrar todo el cuerpo y las curvas y todo eso. Ahora cuando le dicen, Tilsa, pero te vemos un poquito de llenita. Es que estoy hinchada de tanto amor. Hinchada de tanto amor. Oye, ¿qué fue? ¿Te vas a casar? ¿Te quieres casar? ¿Qué quieres primero, el bebo o el anillo? No sé, lo que venga primero, pero aguanta. Y yo sé para todas las mujeres, lo que quieren primero es casarse para después dar el paso y ser madres. Pero si tú dices que lo que venga primero es porque de repente ya la cigüeña está aleteando por ahí. Señoras y señores, un beso grande de Tilsa. Sin más ni más, nos vamos al primer corte comercial. Más adelante tenemos la bronca entre Michelle Soifer y Karen Dejo. Hoy en hola a todos, en vivo, Karen Dejo viene a hablarnos de todo ese rollo. Sin más ni más, primer corte comercial y ya regresamos. No te muevas, esto es Chari Show.